Hola amigos, estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal hoy día les voy a mostrar cómo se puede ganar una partida de Clash Royale para llegar a las sobre 5.000 copas en nivel 12 sin usar cartas legendarias voy aquí a mostrar el mazo y voy a hacer un mazo con las cartas que me sirven voy a usar el bombardero voy a usar la valquiria voy a usar el ejército de esqueletos el mago el gigante voy a usar la descarga me faltan dos la horta de esbirros y por último voy a hacer el bombardero ese va a ser el mazo para poder atacar y nos vamos a ir a la batalla y con este mazo deberían llegar sobre las 5.000 trofeos rápidamente me tocó una persona con nivel 12, el mismo nivel que yo tiramos el gigante abajo detrás de la torre para poder acumular más el exil aquí tengo que atacar rápidamente para que no me haga daño al gigante lo peor es que le tire de nuevo esta ahí una vez que ya la matamos ahora me voy a centrar allá para poder distraer al contrincante y nos centramos acá en la torre la de la derecha esto no lo voy a atacar porque no es necesario se mueven solo con la pura torre ya y vamos a empezar a atacar por acá para que distraiga la otra torre ya entonces aquí lamentablemente me tiró esa pero voy a tener que hacer algo cada vez voy a dejarlo así nomás para que ataque directo nomás y le voy a tirar esta acá y después le bajo ahí la presión con esa y le tiro la horta de los esqueletos pero fíjense que él no me ha atacado nada y tiene las dos torres con 1400 de vida ya entonces esa horta la dejo así nomás que la mate la pura torre mientras acumulo el elixir después tiro de nuevo el gigante por cualquier otro lado pero la idea es que acumule el elixir ya para ir con potencia entonces el gigante va a avanzar mientras acumulo el elixir él no ha tirado nada y tengo un gigante de ventaja por decirlo así ya ahora le tiro esa ahí voy a tirarle tiro el mago para que me haga espacio para tirarle la 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 descarga y así lo podemos tocar rápidamente ya voy a tener de nuevo el gigante para poder distraer al al y ahí voy a tirar ahí lamentablemente me ataco con esa la derecha ahí lo mató y ahí voy a tirar el bombardero junto con esa y voy a tirar el gigante adelante para allá y le voy a tirar el ejército de o sea los los duentes a la otra torre para distraerlo ya esa estrategia vamos a usar y le voy a tirar acá a la porta de esqueleto si bien el tipo me ha atacado muy bien le voy a matar esa torre y ahí me está atacando fuerte pero no va a descansar a llegar y le voy a tirar esa allá y ahí tengo las dos torres con 600 y 700 de lo más probable que gane pero tengo que esperar que me tire la pieza y ahí ya la maté y gané parte de la partida como ven bien siempre protegiendo las dos torres se puede llegar a ganar y con el mismo nivel con esa pieza con ese mazo sin usar legendaria y ya tenemos subimos de nivel eh no todavía no subimos de nivel falta llegar al maestro pero con eso ya ustedes pueden hacerse una idea de qué nivel de qué cartas tienen que usar para poder jugar un nivel y llegar a sobre las 5000 cartas eso es todo amigos lo voy a acompañar con otro video después para subirlo al canal